¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días en Barcelona! ¿Cómo andas? Muy bien, gracias a Dios, ya más descansaditos. Ya bien pilas. ¡Pilas, pilas! Pues venimos a la catedral de día porque la vez pasada venimos de noche y ahorita vamos a ir a la catedral del mar de la serie de Netflix. Muy buena, por cierto se las recomiendo. Y ahorita vamos a tomar una foto ahí y a ver si pueden entrar. Ok. Nos vamos para allá, nos dejo porque ocupamos el GPS. Saludos, Rosa. Comenzamos con la catedral gótica, conocida también como la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia de Barcelona. Caminando por las hermosas calles en el mero corazón del barrio de la Ribera de Barcelona, se yerga majestuoso un emblema del arte gótico catalán, la Basílica de Santa María del Mar, que tiene como antecedente principal el haber sido levantada con el sudor y el esfuerzo de sus ciudadanos. La fachada principal da a la plaza de Santa María del barrio de la Ribera. El interior del edificio está estructurado en tres naves de altura similar, en el que hay numerosas capillas, pero una ausencia casi total de obstáculos visuales, dos particularidades del gótico catalán. Así se consiguió un espacio unitario, diáfano y ligero. Ocho columnas delimitan el altar mayor y los separan de la girola que sigue por detrás. Muchas de las vidrieras de Santa María del mar sucumbieron al incendio que se registró en 1936, pero otras como el juicio final del año de 1474 o la del Pentecostés y la Santa Cena de 1711, han sobrevivido hasta la actualidad. Una de las más destacadas es el rosetón de la fachada principal, que se derrumbó con el terremoto de 1428 y fue recuperado en el año de 1460. Después de conocer y disfrutar de la arquitectura del gótico catalán en la Basílica de Santa María del Mar, nos dirigimos para conocer la Catedral de la Sagrada Familia. Una de las obras más grandes que ha tenido Gaudí y que hasta la fecha ha sido y será una de las principales de España. La obra más importante del arquitecto Antonio Gaudí es, sin lugar a dudas, el templo expiatorio de la Sagrada Familia, o conocido simplemente como la Sagrada Familia. Es una basílica católica de Barcelona y fue iniciada en el año de 1882 y hasta la fecha todavía está en construcción. La fecha estimada para terminar la obra de Gaudí se estima que será para el año 2026. Para poder accesar a esta obra de arte, es necesario pagar una entrada. Por lo general ronda entre los 18 y 15 euros, dependiendo si lo compraste en tequilla o si fue comprado por internet. Si me preguntas si vale la pena entrar, checa las imágenes. Ya sea que te puedan ofrecer un audio guía, para que sea más agradable tu recorrido, o hacerlo sin ella, también se disfruta bastante. El recorrido tiene un aproximado de dos horas y créeme, vale mucho la pena. Estas son unas de tantas iglesias tan hermosas que tiene la ciudad de Barcelona y el pueblo catalán. Un orgullo para España. Ya más entrada de la noche, tomamos un metro y nos dirigimos hacia las fuentes mágicas de Montuig. Que se encuentra situada en la plaza de Cárez Huigas, en el distrito de San Montuig, en Barcelona. Es un conjunto de juegos de luz y agua que se desarrolla en todo el eje, desde el Palacio Nacional hasta la Plaza de España. Que incluyen cascadas y estanques, y en la parte inferior, hileras de columnas luminosas a ambos lados de la avenida. Hoy en día situadas por sus surtidores iluminados, de proporciones parecidas y de mantenimiento sencillo. Fue construida con motivos de la Exposición Internacional de 1929. En los años 80 se incorporó la música y poco antes de los Juegos Olímpicos de 1992, se restauraron completamente. La fuente también sirvió como escenario externo para celebrar los MTV Europa Music Awards 2002 que fueron en Barcelona. ¡Gracias! 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 Estrella me al pronto y tu vea Pasada Pasada De tus fuerzas al mundo Viva 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 Pasada Viva Viva Gracias.